Muy grave la situación de saneamiento, la semana pasada estuve con el Procurador General de la Nación en una sanción que ya va a recibir el puerto de Buenaventura porque el basuro de Buenaventura en Córdoba ya colapsó definitivamente. Las basuras deben ser trasladadas a otra parte o asumir las sanciones que la CBC impondrá por esta situación ambiental. El basuro de Yotoco puede tener una capacidad para 100 años, se podría transportar la basura de Buenaventura allí pero pues obviamente los costos del transporte son bastante complejos. Cerca del aeropuerto a 2.6 kilómetros hay un sitio que podría ser y que ya tiene licencia ambiental. Otros problemas del puerto son la situación del hospital y el desempleo y a todos está dispuesto el gobernador a buscarle solución, ojalá la encuentre. Cerca del aeropuerto